Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una programación más aquí en DGES TV, DGES TV aprendiendo. El día de hoy, fría mañana del lunes 30 de enero del 2012, dos días más y comenzará el segundo mes del año, pues nos toca o nos acompaña, mejor dicho, el día de hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 52, con un excelente tema que es la meteorología. Bueno chicos, vamos a aprender de ustedes y con ustedes, adelante, es su espacio. Muy buenos días, nosotros somos representantes de la Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barret. Venimos a presentarles el tema de meteorología. Bueno, como sabemos, nos ha llamado mucho la atención y hemos visto a través de la televisión, el radio y el periódico, los cambios climáticos. Yo creo que nos ha interesado saber si va a ser frío, si va a ser un día caluroso. Para esto es necesario saber más de la meteorología. La meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera. También se ocupa de los cambios atmosféricos, los cuales pueden ser medidos con los parámetros, que podría ser la temperatura del viento, la presión atmosférica y las precipitaciones. Bueno, para saber acerca de esto, es necesario también conocer la atmósfera y qué contiene ella. Bueno, la atmósfera es la capa externa de la Tierra, de composición y densidad muy distintas a las capas sólidas y líquidas que se encuentran debajo de estas. Aunque las capas sólidas y líquidas es donde se crea la vida, es importante la capa de la atmósfera. ¿Por qué? Porque es indispensable para los procesos de erosión, que son los que forman el paisaje actual. Los gases que conforman la atmósfera son el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el dióxido de carbono. Bueno, la convección atmosférica es el proceso por el cual paquetes de aire caliente suben a la Tierra y bajan de forma de aire frío. Bueno, las capas de la atmósfera son la tropósfera, la estratosfera, la ionósfera y la exósfera. La tropósfera es la capa que se encuentra a 12 kilómetros sobre la superficie terrestre. En esta capa es donde ocurren los procesos meteorológicos como la formación de nubes y la lluvia. Bueno, también es importante saber y destacar de la atmósfera sus capas, hay que conocerlas. La estratosfera, bueno, en esta capa se encuentran los gases separados, formando diversas capas. Una de ellas es la capa de ozono que nos protege de la exposición de los rayos ultravioleta. La ionósfera es la capa que se encuentra entre los 90 y entre los 1.100 kilómetros de la superficie terrestre. En esta capa hay pequeñas partículas llamadas iones. Gracias a los iones se pueden realizar las transmisiones de radio y televisión, así como las transmisiones de vía celular por su capacidad de reflejar las ondas. La exósfera es la capa externa de la atmósfera. Se compone principalmente por helio e hidrógeno. En esta capa ya casi no existe el oxígeno. Bueno, ante todo para esto es necesario también el pronóstico del tiempo y el clima. Yo creo que nos interesa más saber esto, por si hay manera de abrigarnos, si va a ser frío, si va a ser calor. Adrielín, ¿qué nos puedes platicar más de esto? Bueno, la diferencia entre el estado del tiempo y el clima es el tiempo atmosférico. Esto se puede medir con los parámetros, como ya les había dicho, que podría ser la dirección y fuerza del viento, las precipitaciones y todo ese tipo de cosas. El clima se podría decir que es la sucesión periódica de un clima. Para llevar a cabo este análisis, se ocupan aproximadamente 30 años y con esto podemos saber cuál es el tipo de clima que hay en cada zona. Bueno, otra de las cosas más importantes, como ya lo mencionaba, es el estado del tiempo, los cambios climáticos que se van a presentar aquí en la Tierra. Katherine, ¿nos puedes platicar más de esto? Sí, bueno, el estado del tiempo es el estado en el que se encuentra la atmósfera en un determinado momento. Exacto. También para medirlos necesitamos saber cuál es el clima, por decir, cómo se encuentra ese lugar, si está nublado, si está soleado. También se tiene que tomar en cuenta distintos fenómenos, como es el viento, el sol y también se le llama tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. La diferencia de tiempo atmosférico y el otro es de que uno tarda de 5 a 30 años y el otro es de 2 días o más. Claro, pero también hay otras cosas que también lo pueden caracterizar de esto. Para complementar, ¿qué nos puedes platicar, Tullaret? Pues el estado del tiempo puede variar en distintos lugares debido a la inclinación de la Tierra de 23 grados 27 minutos, a su movimiento de traslación, o sea, en qué época del año nos encontramos y a nuestra ubicación geográfica, o sea, si nos encontramos cerca del Ecuador, del Trópico de Cáncer, de Capricornio o de alguno de los polos. Es muy importante destacar esto, ya que hay la variación de los instrumentos para conocer el pronóstico del tiempo, uno de ellos es el termómetro que nos sirve para la temperatura. Sofía. Bueno, la temperatura es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. La temperatura se suele medir en grados centígrados con un instrumento llamado termómetro, sin embargo, puede variar según la inclinación de los rayos solares. Como pueden ver ahorita es un termómetro y está marcando que son 22 grados centígrados. También hay que diferenciar la sensación térmica y la temperatura. La sensación térmica es cuando estamos en el sol y podemos sentir muchísimo calor y nos movemos a la sombra y sentimos muchísimo frío. También existe una gran relación con el volumen. Cuando la temperatura aumenta, la densidad también aumenta y el volumen se expande, el volumen del aire. Otro de ellos es el higrómetro que se utiliza para la humedad. Bueno, el higrómetro es… bueno, mide la humedad del aire. También, aparte del higrómetro, les voy a hablar del pluviómetro. Bueno, el pluviómetro mide la cantidad de agua que cae en la noche. Bueno, puede ser a cualquier hora, a cualquier hora. Bueno, la humedad es la cantidad de vapor presente en el aire. Proviene mayormente de ríos y mares y menormente de charcos o propiamente de nosotros, de nuestra transpiración. Uno de ellos, muy importante también, es el anemómetro. ¿Para qué sirve el anemómetro? Bueno, este mide la velocidad del viento, ya sea que se mide en millas por hora o en kilómetros por hora. Esta es una variación. En lo que es la atmósfera, pues bueno, está la variación de los aires calientes. Cuando los aires calientes suben, los aires fríos bajan. Aquí está la representación de lo que es el anemómetro y la brújula. Si lo ven, sí, al soplarlo. Por favor, Sofía. Aquí en la parte de acá abajo se ve la velocidad que lleva. Aquí arriba es la brújula y bueno, hacia dónde va el viento. Otro de ellos también es el barómetro. Marily. Bueno, el barómetro mide la presión atmosférica. La presión atmosférica, bueno, se puede decir que cuando nosotros vemos las noticias, por ejemplo, nos dicen que la presión es baja, es que hay un mal tiempo, un tiempo severo, que son las bajas temperaturas o un día lluvioso. Y si nos dicen que la presión es alta, es que puede, bueno, va a pasar un día soleado, que es un día despejado, un día bueno para todos. Bueno, otras cosas de lo que también es muy importante conocer y que se presentan en la atmósfera son la formación de las nubes. Hay distintos tipos de nubes, los cuales los llaman mucho la atención. Oscar, ¿nos puedes platicar más acerca de esto? Ah, sí, bueno, hay tres tipos de nubes, que son las nubes altas, las nubes medias y las nubes bajas. En las nubes altas están los cirrocúmulos, cirroestratos y cirros. En las nubes medias están los altocúmulos y altoestratos. En las nubes bajas están los cúmulos y los estratos. Bueno, otro de los temas que también nos llama la atención son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales hemos, bueno, nos ha llamado la atención ya que tenemos esa inquietud de cómo se originan, qué los forma, cuál es uno de los más feos que se pueden presentar. Uno de ellos son los huracanes. Los huracanes son los fenómenos meteorológicos más dañinos y peligrosos del mundo. Estos son cargas eléctricas acompañados con lluvias y fuertes vientos que pueden llegar a rebasar los 118 kilómetros por hora. Las partes que lo conforman son el ojo, las paredes del ojo y las bandas lluviosas. Por lo general estos se originan en zonas de elevadas temperaturas y en tiempos calurosos. Como ya bien lo mencionabas, yo creo que uno de los fenómenos que más desastres pueden nacer, y como bien decía, se presentan en zonas tropicales al igual que las tormentas tropicales. Sí, las tormentas tropicales son fenómenos naturales que pueden llegar a alcanzar una velocidad de los 63 a los 118 kilómetros. También para medirlos utilizan una escala de Belmont que va desde, se enumera de 0 a 12 centímetros. Cuando son, por decir, una tormenta tropical, se mide cuando es cuando llega un número de 7 o menos, que primero empieza por una depresión tropical, después por una tormenta tropical y después termina con un huracán, que son no muy intensos, pero son muy conocidos por sus desastres. Claro, como ya bien lo decías, grandes tormentas que se presentan en zonas tropicales. Otro de ellos son los ciclones. Bueno, un ciclón suele aludir a los vientos acompañados de una tormenta, aunque también puede designar algunas áreas del planeta en las cuales la presión atmosférica es baja. Los ciclones y los anticiclones forman una gran importancia entre las corrientes atmosféricas, son cuatro tipos de ellos. El primero son los tropicales. Los tropicales se forman en las corrientes, se forman en los continentes, se forman en los océanos cálidos donde succiona la evaporación y la densación de lo que se basa el movimiento. Estos pueden llegar a ser muy fuertes y destructivos ya que provocan altas lluvias. Los subtropicales son iguales a estos, pero se forman en las latitudes mayores a 30 grados. Los desastropicales son iguales a los tropicales y subtropicales, pero estos se forman en latitudes cercanas al ecuador. Y los polares que son iguales a los tropicales, pero que tienen un tiempo corto. Tienen un tiempo corto. Bueno, otro fenómeno que también se presenta son los tornados, al igual que los huracanes, muy destructivos. Un tornado es un fenómeno meteorológico que consiste en una columna de viento que rota violentamente, resultado de la combinación de aire frío con caliente. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que alcanzan velocidades de entre 65 y 180 kilómetros entre hora, y con 70 metros de diámetro. Los más poderosos pueden rebasar los 450 kilómetros entre hora de velocidad y alcanzar hasta casi 2 kilómetros de ancho. En Estados Unidos, el promedio de los tornados cuentan con vientos de 130 kilómetros entre hora y con 90 metros de diámetro. Su intensidad de daño se puede medir con la escala mejorada IF, por sus siglas en inglés, que es la perfección de la antigua escala Fujita. Se representa con una F y va de 0 a 5. Por ejemplo, un tornado F0 es débil y puede destruir algunos árboles, más no destruir estructuras. Mientras que un F5 es demasiado poderoso y puede demoler edificios desde sus cimientos y dejarlos al aire libre, e incluso demoler rascacielos. También se les conoce como dedos de Dios. Otra escala similar es la Torro, que va de 0 a 11, se representa con una T. T0 es para los tornados extremadamente débiles, mientras que T11 es para los tornados más poderosos que se han registrado. Los tipos de tornados son tornados de vórtices múltiples, torma marina, torma terrestre, cruznado, remolino de polvo, remolino de vapor y remolino de fuego. Bueno, como ya bien lo mencionabas, también es muy importante destacar las zonas de alto riesgo. Yo creo que para nosotros es muy importante eso, ya que las prevenciones que debemos de tomar. William, ¿nos puedes mencionar más acerca de esto? Si nos enfocamos más a nuestro país, podemos mencionar que las zonas de riesgo donde están más vulnerables a todos estos fenómenos meteorológicos que se relacionan con el agua, obviamente son en las costas, pero en algunas se han registrado más en otras. Por ejemplo, en la costa de Veracruz, de Tabasco, incluso de parte de Michoacán, Guerrero y Oaxaca han presentado muchos tsunamis y huracanes. También esto ha ocasionado problemas principalmente en Oaxaca para los remedios de algunos agricultores y que les tengan grandes déficits y pérdidas para su economía. También se han presentado en Yucatán, Quintana Roo, en algunas costas de Baja California, Norte y Sur y Sinaloa. Aquí en México no son muy comunes los tornados, realmente donde más se efectúa es en Estados Unidos, en Estados como Georgia, Indiana, Mississippi, Missouri, etc. Pero no es imposible aquí en nuestro país. Donde algunos se han presentado es en el norte, por ejemplo, en Baja California, Norte, cerca de Sonora, en Chihuahua y en Sinaloa. Donde se han presentado tomas marinas y terrestres, algunos tornados de F2 y F3 y también algunos remolinos de polvo. Bueno, claro, como tú ya bien lo mencionaste, son las zonas de alto riesgo. Bueno, yo creo que este tema abarca grandes cosas que podemos aprender, sobre todo que nos llaman mucho la atención. A esa pregunta que siempre nos hacemos, si va a ser el cambio climático, si va a llover, si va a ser viento. Yo creo que todo esto nos sirve, más que nada para nuestro bien, para nosotros. Y bueno, un tema de grandes rasgos que a nosotros la verdad nos fascinó mucho. Un aplauso para los chicos de la Escuela de Secundaria Técnica número 52. Se ve que lo estudiaron perfectamente bien el tema y que le echaron muchas ganas el día de hoy. Chicos, tienen muchos saludos en el chat. Primero, les decimos y les agradecemos como siempre a las escuelas conectadas el día de hoy. A la Técnica 7, a la 30, a la 32, a la 112, a la 13, a la 17, a la 21, a la 40, a la 78, a la 105, a la 12 y a la 9. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estar aquí en DGSTV, te voy aprendiendo. Y la Técnica 13 les dice felicitaciones jóvenes, bien preparado el tema, arregladitos y seguros. Gracias. La Técnica 13 también les dice felicitaciones a la maestra o maestro que motivó la buena participación de sus alumnos. Se ven bien. Maestra también, felicidades para usted. Gracias. La Técnica 112 les dice, estos son días muy fríos, pero hoy está exagerado. Buen trabajo, chicos. Bravo. La Técnica 21, de mucha actualidad porque ya no entendemos por qué está, qué es lo que pasa en el clima. Es lo que nos dice la Técnica 21 y ustedes nos ayudaron a comprender un poquito más acerca del tema, claro que sí. La 78 nos dice a veces en la televisión, pero no en esta, en esta siempre acertamos, en la televisión indican el clima, pero a veces no le atinan. Pero pues aquí ya, con los chicos de la 52 siempre van a saber cómo vestirse y si abrigarse o no abrigarse. La Técnica 13 nos dice, ¿qué relación existe entre meteorología, astronomía y geografía? Yo creo que es una muy buena pregunta que deberíamos, no sé si ustedes nos la pudieran contestar o si la dejamos para en alguna otra ocasión poder responderla. Sí, no me equivoco, la meteorología se relaciona con estos sistemas principalmente porque si lo relacionamos con geografía, podemos observar que la meteorología puede relacionar con diferentes partes del mundo. El estado del tiempo puede ser diferente en unas partes y diferente en otras, igual el clima. Por eso es que se relaciona con la geografía, porque puede ser diferente en otros lugares y en otros también y principalmente es porque es donde se aplica. La astronomía, porque si lo relacionamos con lo que mis compañeros comentaron sobre la atmósfera, podemos observar que también se debe de algunos cambios astronómicos, donde se tiene que relacionar por encima de los mil kilómetros de altura y es donde se efectúan todos estos cambios que algunos pueden ser sustentivos como los fenómenos meteorológicos que comentamos. Y con la astronomía, pues evidente que se relaciona igual con la geografía y la astronomía. Pues también por ahí nos querían dar una respuesta, adelante. Bueno, como lo dijo Williams, todo lo que tiene que ver en la astronomía junto con la meteorología y la geografía, cada lugar tiene un clima predeterminado, al igual que en la astronomía, donde tiene que ver todo lo que es las capas externas de la tierra, así como las capas internas. Bueno, chicos, pues también la técnica 40, bueno después de esta respuesta que nos han dado, les comenta que es un buen tema y no lo hacen tedioso ustedes, lo hacen interesante y entretenido porque los artefactos que muestran no los conocían en vivo. Y la técnica 21 les dice una felicitación para esta síntesis de un tema tan extenso que tiene mucha razón. Este tema da para mucho y lo hicieron ustedes muy concreto, pero específico y creo que todos hemos aprendido bastante. Su escuela, la técnica 52, les dice un saludo a los alumnos de parte de su escuela que los están viendo. Felicidades, chicos. La técnica 21 les dice ojalá que ese tipo de alumnos logren interesar la conciencia de los demás chicos de su edad. Estamos seguros que así será, por supuesto. Y qué bonito que pongan tanta atención los niños y las niñas y que les guste este tema del clima. Felicidades, chicos. Gracias. Así es. Bueno, chicos, ustedes me gustaría que nos comentaran qué aprendieron, qué les gustó de este tema. Adelante. Por acá, nos querían responder. Si le felicitarás el micrófono, adelante. Bueno, a mi punto de vista lo que me interesó fue conocer cómo es que se mide el tiempo, de qué se constituye y para qué sirven todos estos artefactos que trajimos, como el que tiene mi compañera Daniela o mi compañera Sofía, o los de Jonathan, que todo eso nos sirve para llegar a una conclusión y saber qué es lo que nos vamos a poner, por decir, si dicen en las noticias, no es que va a ser frío, obvio que todos salimos con nuestro abrigo y cuando dicen hace calor, qué hacemos, quitarnos, ah, bueno, va a ser calor, nos quitamos el suéter, a lo mejor el pantalón y salimos en qué, en short, ¿no? Por eso es de que me interesó saber de qué, para qué sirve el clima y cuál es la diferencia entre clima y el estado del tiempo. Pero pues ya saben, la próxima vez que quieran conocer el estado del tiempo, hablen a la técnica 52 y ahí se la dan perfectamente. Por ahí, Sofía, adelante. Bueno, yo tenía que estudiar esto, es muy importante porque también para salvar vidas o un problema futuro, como la intensidad de los huracanes o en los aviones, a ver si no hay neblina o alguna otra cosa presente. Claro que sí, tan importante que es conocer el clima para todos estos efectos. Por ahí, Williams también nos quiere comentar. Adelante, Williams. A mí me parece que es fundamental este tema porque nos puede ayudar a nuestros beneficios y necesidades. Por ejemplo, nos puede ayudar a saber si es conveniente o no viajar en un mes del año o en alguna fecha que esté mal el clima o bueno. Si es factible poder sembrar como los agricultores de Oaxaca que les han ocurrido al siguiente, si se puede o no. O inclusive pronosticar algunos fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, en estos días de enero hubo un tornado, me parece que magnitud de F3 en Carolina del Sur en Estados Unidos y dejó devastada pequeñas parceras de tierra donde habitaban personas. Yo creo que también esto, haber pronunciado, nos puede servir. Como lo dije antes y como lo decía mi compañera Catherine, también nos puede ayudar a beneficios y cómo, por ejemplo, abrigarnos o no, si va a estar bueno el clima o no, va a estar agradable, si nos conviene salir, si mejor nos quedamos en la casa, etc. Y bueno, también me interesó mucho porque me ayuda a comprender muchas cosas que antes no comprendía y que ahora me queda más claro. Bueno, nos trae un gran beneficio este tema y el conocimiento para también la protección civil en el sentido de, como nos decían, los huracanes, las inundaciones, muchos fenómenos meteorológicos que pueden suceder. Por ahí también nos sirves a comentar. Bueno, también nosotros, bueno, estamos viendo ahorita las noticias que salen, lo de la influenza, pero eso también es importante para saber el estado del tiempo, ¿por qué? Porque de, bueno, de una hora a tal hora puede cambiar el estado del tiempo, puede hacer mucho frío, hace mucho calor y así se refuerzan las enfermedades. Ok, claro que sí. ¿Alguien más? Por aquí, Daniela, adelante. Bueno, al igual que como decían mis compañeros, fue un tema muy, bueno, del cual aprendimos mucho, nos llamó mucho la atención, como ya mencionaban los cambios climáticos que se mencionan. Pero cabe destacar de esto que tenemos un compañero, mi compañero Oscar, que también participó en lo que fue la lotería y al parecer sigue en curso eso. Oscar, ¿nos puedes platicar acerca de esto? ¿Cómo fue tu desempeño en él? Bueno, yo participé en la lotería y hice un dibujo sobre el cuidado del medio ambiente que se titula Cuídala como si ella naciera de ti y no fuera ella quien te da la vida. El dibujo trata de una señora, bueno, una madre que en su estómago tiene a la tierra y pues es para reflexionar que nosotros tenemos que cuidar a la tierra como si nosotros fuéramos su propia madre, cuidarla como si fuera nuestra hija. Ok, qué interesante también, algo más que nos iban a comentar. Bueno, pues chicos, o toda la gente que nos sigue el día de hoy aquí en DGSTV, ha sido un privilegio estar con estos chicos porque además vinieron bien preparados y se ve que tienen muchos talentos porque también Daniela creo que mañana va a participar en un concurso de oratoria. O exactamente, el día de hoy está aquí con nosotros en DGSTV, algún saludo, un recado, un mensaje que quisieran dejar, mandar a la gente que nos ve el día de hoy, por aquí, adelante Daniela. Bueno, principalmente yo creo que muchas felicitaciones, la verdad su preparación nos sirvió mucho a la maestra Yolanda, nuestra profesora, que sin su apoyo pues no lo hubiéramos logrado, ¿no? Bueno, principalmente a nuestros maestros, también a Samari, que es nuestra prefecta, que aquí está con nosotros, muchas gracias. Un aplauso para ellas. ¡Bravo! Y sobre todo a nuestro director y créanme chicos, prepárense, como ya lo mencionaban, mañana mi concurso de oratoria, listos y en representación de la escuela y vamos por todo. Claro que sí, un aplauso. ¿Alguien más? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, que es la que más me ha apoyado en todo este proceso que hemos llevado, ya las 52, más que todo a todos mis maestros y a mis compañeras. Adelante, por ahí también querían comentar algo. Sí, yo también le quiero mandar saludos a toda mi familia que me ha apoyado y me ha ayudado para poder reforzar este tema, y a mis maestros y a mis amigos de la 52. Aquí Katherine y Yare también querían mandar un saludo. Bueno, yo quiero mandar un saludo principalmente a mis maestros, en especial a la maestra Norma de taller, que nos ha apoyado mucho en esto. Y yo le quiero mandar unos saludos a mi familia, a mis padres, a mi hermana, a mis tíos y también a la familia Romero, que también me han apoyado muchísimo y los quiero mucho. Chicos, Sofía. A toda mi familia, que siempre he estado conmigo, a mis maestros y a todos, todos, todos los que confían en mí y me conocen. Ok, claro que sí, saludos para ellos. ¿Alguien más rapidito? Porque el tiempo apremia, chicos. ¿Nadie? Bueno, pues esto ha sido todo en este programa. El día de hoy aquí en DGSTV te va aprendiendo. Fue un privilegio para nosotros escucharlos y tenerlos aquí, chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 52. Continúen en la programación de DGSTV, tenemos hoy a muchas sorpresas, mucha programación para ustedes. Y también en DGSTV, continúen con nosotros aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video